Antes de partir Te quiero decir Algo que me quema No me voy de ti Por cambiar de amor De vida o sistema Solo sé que estoy Siempre sufrir con tantos problemas Pero es de saber Que yo te amaré Hasta que me muera Sé que extrañaré La felicidad Que siento en tus brazos Sé que extrañaré Esas cosas que Solo tú me has dado Y si es por salvar Siempre es tu gran amor Que ronde el fracaso Quiero ser de ti Siempre amanecer y jamás ocaso Antes de partir Por última vez Dime que me quieres Para no sentir Que si tú te vas Nuestro amor se muere Antes de partir Por última vez Abrázame fuerte Para no sentir Esta soledad De morir sin verte Antes de partir Por última vez Dime que me quieres Para no sentir Para no sentir Que si tú te vas Nuestro amor se muere Antes de partir Por última vez Abrázame fuerte Para no sentir Esta soledad De morir sin verte De morir sin verte Sin verte